Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a continuación con los espectáculos? Está listo Oscar Valdemar, que siempre nos tiene muy buenas cosas. ¿Vamos con él? Vamos. Una de las vidas más atareadas en este mundo es sin lugar a duda la de los famosos, que acaparan los reflectores para dar de qué hablar todo el tiempo. Por ello es que tenemos aquí lo más destacado al respecto del mundo del espectáculo. Comenzamos con estrellas internacionales, y es que el nacimiento del bebé de la famosa cantante colombiana y el jugador profesional de soccer se acerca cada vez más, por lo que Shakira posó embarazadísima junto a su esposo, el jugador Gerard Piqué, y finalmente admitió el sexo del bebé que esperan. Nuestro segundo hijo llegará pronto, escribió en el pie de foto publicada en Instagram. La información de que sería un niño ya había sido dada por la madre de la cantante. Shakira y Piqué ya son padres de Milán, de dos años, y la cantante también ha indicado que ella y su marido siempre han querido tener más hijos, pero debido a compromisos de trabajo no saben si esto será posible. Una cosa es lo que se quiere y otro es lo que puede ser. Yo tendría 20 niños con Gerard, pero no creo que voy a ser capaz de darme ese lujo. Por ahora vamos a esperar un poco a ver qué pasa. Tal vez un día llegue una niña, comentó la cantante. Alejandra Guzmán dice ser víctima de explotación laboral, ya que se encuentra muy inconforme con la manera en que la compañía Ocesa quiere manejar su carrera, pues considera ser víctima de explotación laboral. Ale es de las pocas cantantes que siempre llena los lugares donde se presenta, por lo que la compañía quiere que realice una extensa gira dentro de la República Mexicana, así como por todo Latinoamérica. Además de realizar una intensa campaña publicitaria en los medios para promoverla, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán expresó, me siento explotada laboralmente. Y aseguró que ella ama su carrera, pero que le gusta trabajar a su ritmo y no al que le imponga ninguna empresa. Anaí por fin puso fecha a su boda con el político chapaneco Manuel Velasco, y será el próximo mes de abril sin revelar el día exacto todavía. La actriz y cantante soñaba con tener una gran celebración y cientos de invitados, pero al parecer la boda será sencilla, con la familia de ambos y con los amigos más allegados. Lo anterior fue algo que se decidió para evitar ataques a Velasco, quien por su condición de gobernador de uno de los estados más pobres del país, hubiera sido una grave falta de sensibilidad ante los miles de indígenas de Chiapas que viven en extrema pobreza. Cabe mencionar también el reciente escándalo que el joven político desató en las redes sociales al abofetear a uno de sus colaboradores de campaña, por lo que fue fuertemente criticado. Para la veracruzana, Oscar Valdemar. Fíjese que tendremos boda, por cierto. Tendremos boda, pues la de Anaí, ¿no? Sí, 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 la de Anaí. Que ya en abril ya por fin, por fin sale la muchachita. No sé qué me voy a poner tú para la boda. Ah, este, pues ponte... Una guayabera de las que uso. Una guayabera de las que uso.